Paraguay será el rival al que la selección española se enfrentará en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica y en él hay un conocido de la liga BBVA, Justo Villar. El portero del Valladolid es el guardameta titular del próximo contrincante de España y ya hace unos meses valoraba así al conjunto de Del Bosque. Yo creo que favorita, sin duda que es una de las favoritas con la grande potencia del fútbol, como Brasil o Argentina, que a pesar de no estar muy bien en los Mundiales te puede dar una sorpresa. Pero yo creo que España hoy sin duda es la que mejor fútbol juega, la que mejor resultado saca y las individualidades demuestran por qué están donde están. Pero Justo Villar también cree en las posibilidades de su selección, a pesar de la importante ausencia de Salvador Cabañas. Tenemos chance como para pensar de que podemos hacer un buen Mundial, a pesar de que se nos cayó un mariscal como Salvador, pero eso nos hace más fuertes y bueno, esperamos que todo lo que estemos ahí dentro podamos hacer un buen papel y poder brindarle esa alegría a la gente y a él también. El España Paraguay será otro encuentro mundialista en el que disfrutaremos del juego de las estrellas de la liga BBVA.